Estuvo el ingeniero Carlos Slim. Quiero agradecerle que independientemente si estuvo bien o estuvo mal construido el metro o el tramo que le correspondió a su empresa, independientemente de si tiene pruebas, que él asegura tener, y le creo, que entregó la obra, la recibieron, que fue una obra concluida. Y ahora, independientemente de eso, y que además la autoridad judicial tiene que hacer la investigación, él vino ayer a expresarme que se va a hacer cargo de la reconstrucción, de todo el tramo, cuidando que quede con toda la seguridad necesaria. Y sin que le cueste al pueblo, sin pedir nada de presupuesto, que es su compromiso. Y que no va a esperar a la cuestión judicial, que ya van a empezar a ponerse de acuerdo con Claudia, con los ingenieros de la comisión encargada, para que en un año, como lo dijimos aquí, esté funcionando de nuevo la línea, en beneficio de la gente.